Música Verano no es solo sinónimo de sol y playa, nuestra ciudad ofrece un clima que permite disfrutar de esta temporada estival no tan solo de día, sino que además por las noches. Diariamente son cientos de quiqueños y turistas los que llegan hasta el Paseo Cabancha, donde se encuentran con una variedad de atracciones para pasear en familia. Muy bien, se ve todo en familia y me parece estupendo, bonito y quique, me encanta. Precioso, bien entretenido, tiene bastante variedad, artesanía, cultura, para pasar en familia, con pareja, muy interesante también. Ha estado bueno, hacen más cosas que los años pasados, ha venido más artistas, por así decirlo, urbanos, que los años anteriores no se han visto. La variedad en el comercio es lo que más llama la atención. Podemos encontrar desde venta de comida hasta lectura de tarot o poder ver los planetas a través de un telescopio. Yo no solamente les muestro, sino que les doy una pequeña lección de astronomía, con todos los datos técnicos de lo que están mirando. También hay quienes disfrutan de los espectáculos callejeros y de comprar artesanía típica de la zona. Todo lo que trato es rescatar es la identidad de la ciudad, que es relacionada con el mar, así que todo trabajo principalmente en la línea marina. ¿Y cómo es la residencia de la gente? Bastante bien, me va bastante bien acá, porque siempre trato de buscar algo novedoso, de lo general de artesanía que se ve en el comercio. Si bien hay trabajo muy bueno, pero a veces se repite mucho, entonces trato de buscar la innovación. Pero todas estas alternativas de comercio en Cabancha no es del gusto de todos quienes pasean por el sector. Hay pocos que creen que los comerciantes deberían instalarse en otro lugar, ya que ensucian la imagen de la playa. Me gusta, pero no cuando está el negocio, el comercio aquí, que parece feria libre. Pues se supone que una costanera tiene que darle un estilo a la ciudad, porque para ferias hay tantas. Si bien es cierto la necesidad de la persona, pero que busque otro en otro lado, otro momento para vender esas cosas. Como pudimos apreciar, existen muchas opciones para que el paseo Cabancha se disfrute por todos los integrantes de la familia, tanto de día como de noche.